Y aquí venimos de nuevo, puro grupo pendiente de Carbó Sonora En esa oreja, el que otro tal es algo La historia del rey Alexis, un chapito, cuatro cascos En el estado de Texas, el rival no ha encontrado Ganó su primer carrera, empezó con pie derecho Alexis perdió dos seguidas, le tenía el pecho atrañero Y de ahí para adelante, no más llegaba el primero Campeón de ocho coronas, que ha logrado conquistarlas No existe quien se iguale, en la unión americana Contra rivales muy fuertes, no le importaban las garras Ahí le da el corridazo con Palán, con Pachalucas, Mauro, Víctor y Chato Pura cuadra, tres amigos viejos Se ha llegado una carrera, en hora de enfrentarse En contra de haberme buscado, este era uno de los grandes Y quiere seguir siendo R, de cuadra latina, en su camino se enfrenta Daniel, Panfار en las rodillas Daniel Campeón, 2013, 2014, 2015, 2017, 2017, sounded Chamber of Meruo Sixto Campeón, 2013,Г можете cobertura para investigar Perfeccionista Hay que ver como un ladrillo, para que me hagan. ¡Adiós, mi niña! Los protagonistas. Pero cuál fue la sorpresa, realistas ganabas. Faltan algunas victorias, que no están entre los versos. No es que no se haya importado. ¡Adiós, mi niña! 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 ¡Conaron las puertas! ¡Adiós, mi niña! ¡Adiós, mi niña! ¡Adiós, mi niña! ¿Perdimos el record? ¿Perdimos el record? ¡No te digas! ¡Está bien, vas a hacer pinche dinero para perderlo! ¡No te digas! ¡No te digas! De raíces duranguenses, de abolengoso talento De niño escaso y juguete, de joven bastos proyectos De 16 años Pepe, pegó su acordeón al pecho De un panorama complejo, decidió un día descenderse El coraje fue un acierto, una virtud lo valiente Una promesa y un sueño, triunfa profesionalmente En el carrizo a sus viejos, le heredan lo que más vale Educación con ejemplos, enriquecido un día aparte El copacón de un tibero, con un cuaderno y un lápiz Y de los corridos de mi compa Beto Corral Y así suena, grado uno, hasta que se ponle el tetecito Para el acordeón, sus yemas Para su letra, cerebro Para el micrófono, leña De la madera, un tibero De cuna, la hermosa sierra De Durango fue el pionero La mera punta del tren La avenida hizo descalzo La cordillera de pie Reconocía su trabajo El mapa entero después De Canelón de Durango Música Para que canten sus versos Para que bailen su ritmo Va a enamorarse bolero Va a emborracharse corrido Va a José Pepe Oltibero El Canelo del Carrizo Música 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 Carreras de Caballos Viveos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram Música 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 Música